¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches, Piñera! ¿Qué tal? A ver, voy a repetir por el poste. ¡Hola! ¡Buenas noches, Piñera! ¿Qué tal? Bueno, yo antes de empezar quiero romper un tópico que es el siguiente. Cuando uno va al psicólogo no quiere decir que esté loco. Yo lo digo porque yo voy al psicólogo y como voy a comprarlo esta noche yo estoy de maravilla. ¿A que sí, Paco? ¿Eh? Vamos a ver quién no tiene un amigo imaginario de pequeño. Todo el mundo no tiene un amigo imaginario de pequeño. Lo que pasa es que hay algunos que no lo queremos reconocer. Yo cuando conocí a Paco lo primero que hice fue presentárselo a mi padre. Más que otra cosa, más que supiera con quién iba. Digo, Paco, mira, este es mi amigo Paco. Mi padre como muerente de dormir hizo entrar en razón a la primera. ¡Pum! Digo, papá, que me asusta no antes, si te lo habrás imaginado. Bueno, me voy a presentar oficialmente. Mi nombre es Daniel Luna. Vengo de Barcelona, tengo 37 años. Y soy divorciado, con nudo y lo que surja esta noche. A mí ya me han dejado tantas veces que el día de los enamorados, cupido, en vez de tirarme flechita de amor, hacer de casa de apuesta a ver si tengo más suerte. Es más, yo me he llegado a presentar al casting de First Day y Carlos Sobera me ha dicho, ¿no es mejor que te presentes más la palabra? ¿Y eso por qué dicen? Porque lo vas a tener más fácil para comerte un rojo. Esto es por culpa de las nuevas tecnologías. El otro día leí un estudio que llegó a la Universidad de Oxford, que aparte del estudio hace libretas de tapas duras, que dice que las parejas que más duran son las que se encuentran en páginas de contacto. Lo que no dice el estudio es cuando tú la vas a encontrar. No, yo lo digo porque yo me he descargado todas las aplicaciones que hay, que si es Darling, que si es Tinder, que si es... Todas las que hay, para mí que se han instalado mal. A mí solo me llegan visitas y hay empresas de transporte. Creo que no te haya quedado pidiendo mi perfil. Se te ha visitado Jennifer Trans, Susi Trans, solo por The Trans, digo, no entiendo nada bien. Menos mal que me he ido por mirar la foto, digo, Dani, vigila que tú no vas alergir con los frutos secos y estas chicas tienen nuez, ¿vale? Son detalles, son detalles que no te dan cuenta, ¿eh? Sí, verdad, yo lo digo porque estamos tan con las nuevas... Mi última pareja era una adicta al móvil. Estaba todo el día enganchado al móvil. Móvil pa' aquí, móvil pa' allá, móvil pa' aquí, móvil pa' allá. Era tal punto su obsesión con el móvil que cada vez que me hacía una pajilla, me la hacía así. Cari, eso nos amplía, ¿eh? Yo, claro, claro. Bueno, es que eso es porque nos ha dado una educación... Como estaba hablando antes del compañero, que los jóvenes de día, los jóvenes de antes. No, yo, por ejemplo, yo quiero tener una relación para crear una familia porque yo quiero ser padre de día de mañana. Yo sé que ser padre es un trabajo fácil. Yo he hecho una prueba con mi sobrino, claro, el último día antes del colegio, me quedé de cangurro y le dije a mi hermano, le digo, oye, pásame el horario de las transcolares del niño para saber dónde lo tengo que llevar después del colegio. Dicen, que es transcolares. Yo digo, pues el niño hace fútbol, repaso, inglés, natación. Al niño dale un bobio a una tabla y dice, ya no hay niños para la tarde. Digo, ¿qué pasa? ¿Que el niño es informático ahora o qué? Yo le digo porque al niño me lo llevé yo al parque y a los cinco minutos me vino con un ataque de ansiedad. Tito, 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 digo, Tito, Tito, ¿qué es esto que tengo en la cara que me corre por aquí, qué es él? Y yo digo, tranquilo, relájate. Digo, eso es sudor, ¿eh? Yo, no, no. Los niños del día no saben jugar. Un niño del día, un niño del día se quiere hacer una pajilla y nada más que tiene que poner una dirección en internet. Antes no lo teníamos que currar. Yo me acuerdo en mi época que yo tenía que bajar al del videoclub con un estiramiento estratégico. Miraba las santerías de arriba con el rabillo del ojo y iba controlando al del videoclub por si venía. Me volvía a subir para casa, me volvía a bajar porque se me había olvidado el título de la película y ya, ahí ya, en mi casa otra vez, soltaba mi imaginación. Mira, yo no he sido muy creyente en religiones, yo no he creído mucho en las religiones. Yo empecé a creer en Dios cuando el del videoclub de mi barrio con el motor cajero 24 horas. Yo digo, yo digo, y esto, ¿cómo funciona? Esto es súper sencillo. Tú metes la tarjeta y dices, la película que quieras. La que quiera. La que quiera. La que quiera. Y ahí empecé a ver a la Virgen María. Y me dice, te voy a decir una cosa, si te equivocas la obra de la película, tranquilo. Que tiene 15 minutos para evaluar que se encontró a la película atacando la puerta del acceso y me sobraban 10. Yo sé que a la mujer un hombre sincero es lo más importante en esta vida. ¿Sí o no, chicas? Pues yo perdí la virginidad a los 25 años con la novia de toda la vida de mi amigo Antonio. A ver, no penséis más. Es una chica que se prestaba a dos. Es más, yo llegué a un punto que buscaba ayuda a profesionales. Lo que pasa es que lo más profesional que había en mi casa en aquel momento era mi padre y mi madre. Mi madre me quería llevar a un curatero por ser un mal de ojos. Y mi madre me quería llevar de puta. Ahí me di cuenta que ha llevado los pantalones en casa y ya os digo yo que los curanderos no funcionan. No, es que esto parece, no, pero hace media, hace media. Y esto va de la educación que no nos andaba antes. ¿Sí o no, familia? Mira, yo lo digo porque yo hace poco llegué a casa y nada más. Entra por la puerta y me dice mi padre ¡Ene! Ven para aquí que tenemos que hablar. Cuando tu padre te dice que tenemos que hablar es que algo chupo pasaba. ¿Tú qué quieres, papá? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Que me entra en tu cuarto y que me he encontrado una carta de que no te tengo que hablar con tus profesores? ¿Algo que decir? Papá, que yo dejé el colegio en el 97. A mí no me cambian el tema, ¿eh? Que tiene 37 años todavía no te ha ido de casa. Digo, relájate. Digo, que el abuelo tiene 80 y tampoco hace nada. ¿Eh? Mira. No sabéis cómo se ha puesto. Mira, hace dos semanas se jubiló. Le habíamos comprado una colonia que estamos en ello. Una balón de albis de litro que le hemos tenido que cambiar el regalo. Le hemos tenido que comprar un Smart TV. ¿Sabes lo que son los Smart TV, no? Los televisores estos que hay ahora inteligentes. Bueno, que yo creo que el de la dieta de electrodomésticos va a decir un más inteligente que había. Porque llevamos dos semanas y no tenemos que encenderlo. Oiga. Ha sido encenderlo el sábado pasado y empezaron los frenos en casa y no por el tema del mando. Porque ahora también se pueden cambiar los canales por la mano pues han puesto mal a mano mi padre y mi abuelo. Mi abuelo me quería ver cines de barrio. Y mi padre que quería ver los deportes de cuatro. Mi abuelo ahí delante del televisión. Televisión española. Mi padre al lado. Las cuatro. Televisión española. Las cuatro. Televisión española. Las cuatro. Televisión española. Las cuatro. A ver, señor de madre se le empezó a insultar. ¡Maricón! Telecinco. El que me ha enganchado está con la nueva esterología. Mi abuelo. A mi abuelo del que le hemos regalado el ordenador portátil está todo el día marchado. Que si el Facebook, que si el Instagram, que si el... Bueno, pues está enganchado toda la máquina de respirar, hombre, ¿no? Mira. Se quedó viudo, se quedó viudo y ahora se ha descargado como yo. Aplicaciones estas para ver si le diga. Que a mí me parece bien. Digo, para lo que le queda en el momento es que disfrute el hombre. Y lo único raro que veo es que en todas las fotos del perfil sale vestido de pastor y con un rebaño de cabra detrás. Y le digo, bueno, digo, y esto que se me es por lo del pastor y le digo, bueno, que se dice posturio que no es el de la mera. Hay estos centros que todavía no lo han pillado. Hay estos centros que no lo han pillado. No, es verdad. Estamos todos en fecha, estamos fecha de vacaciones ¿sí o no? Sí. Antes era, hostia, vacaciones, descanso, ahora posturio. Ahora ya el destino lo importante es tener material fotográfico para las redes sociales. Que yo sé de lo que estoy hablando, que mi amigo Pepe se fue. El año pasado una semana en agosto a la India y en mayo seguía subiendo fotos como si estuvieran padronados allí. No, hemos llegado a un punto que tenemos más posturio ya. En el Instagram que es el título del Trabasutra. El otro día viene el selfie de una pareja haciendo la postura del perrito saludando a la cámara y con el hashtag Wimka nos mira a nosotros. Mira. Yo no lo entiendo. Mira, yo no sé de hacer mejores fotos cuando voy de vacaciones. Y yo, mira, esta Navidad me regaló un amigo un mono de disminación láser y me fui a hacer la ingles porque me fui a un campionista. ¿No? Para ir un poco curioso, uno ya que va contando con la naturaleza y digo, por lo menos, mira, cuando me dice chiquillamos terminados me llevé un susto porque entre el pie de la barriga y el pie de ahí parecía que tenía una hernia, ¿sabes? Dios que se vea. Yo lo reconozco, yo lo reconozco. No, sí, sí, he dicho que un hombre sincero llega a muchos lados. No, yo voy a ser sincero no voy a cañar. Yo cuando fui al camping nudista a mí la única foto que me hicieron fueron recesión y el fotógrafo me la tuvo que repetir varias veces porque llega a mí y me decía mira el pajarito, no se me vea la cara. ¿Vale? Chicas, si hay alguna esta noche que quiera algo con el... en forma, estoy en forma. En forma de oso padre para que no vamos a cañar, ¿eh? A mí me gusta comer. Yo comienzo ya como en el colegio, de repetir, ¿eh? A mí me digo, tú lo que tienes son trastornos alimenticios. Digo, hombre, yo no veo un solo millaco y me vuelvo loco. A mí hay viejas por la calle que me han dicho nene, ven pa' acá. A ver, tú estás así de gordo. Escúchame bien, tú estás así de gordo. Digo, escúchame un tren que le empiezan a sobrar vueltas, ¿eh? Dice, porque comen por los ojos. Digo, claro, y voy satisfecho porque follo con la mirada, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Verdad? ¿No? Aunque no lo parezca, no sé si lo voy a apreciar todo, pero yo, por ejemplo, tengo aquí el tatuaje de una botella de mutano. ¿Por qué? Porque soy mutanero de profesión. Yo me he dicho, va a ser lo del mutanero, me voy a ser lo del... Yo me hice mutanero por esa leyenda urbana que dice, te va a inflar. Lo que no me dijeron es que me he ido a inflar a subir y bajar en carrera. En todo el tiempo que llevo trabajando de mutanero solo se me ha presentado la oportunidad una vez. Ahora tres a veces que se te quedan aquí. Lo recuerdo como si fuera ella. 83 años. Prostituta prejubilada. Las tetas tipo cancetín. Y la boca con más grita es un campo secano. La yo de muy buena clienta, pero curiosa lo que es, curiosa poco. Mira, ponedlo en mi situación. Me he dado a las tres de la tarde de cuarenta y tres grados. Y no se me ocurre otra cosa a la mujer que para provocarme, insinuarse, calentarme y empezarse a comer unas tazas de salida mientras el caldillo iba entrando por el carranillo relamiéndose. Me he dado ese pelín con los pezones que aquello parecían botones de radio antigua. No sabía si estaba sintonizando una acampación romántica allí. Y para rematar me empieza a hacer la metralleta con la pipita. ¿Qué me dice? Nene, ¿tú sabes ese refrán que dice? ¿Qué gallina vieja? ¿Hace buen caldo? Y digo, sí, digo, pasó para esto ya en agosto. Gracias, familia. La verdad que está una cosa muy complicada. Yo, por ejemplo, mi abuelo, mi abuelo que estaba hablando antes, mi abuelo es contra pareja. Y yo te digo, abuelo, no me digáis que no vestís modernos como vosotros los jóvenes hoy en día. Y yo me fui a su armario en el traje de su comunión. Y se toque, digo, abuelo, vintage. Sobre todo que se me vean los tobillitos. Digo, que es tú, fíjate los jóvenes, que llega el invierno y que se vean los tobillitos. Llega el verano y se ponen los calcetines hasta las rodillas. ¿Sí o no? ¿No? ¿Os acordáis cuando ibas a ligar antes a la discoteca? ¿Sí o no? Bueno, yo me acuerdo que yo me emperifollaba, me ponía guapo para llegar allí y llegaba allí con toda la ilusión del mundo. El sábado, digo, esta noche seguro que cae algo. Llegaba allí y por educación le decía al portero, hola, buenas noches, caballero penal. Buenas noches. Con esos zapatos no puede entrar. Digo, y si me cambian los zapatos, es decir, que con esos pantalones tampoco puede entrar. Yo, vamos a ver, yo si me cambio los zapatos y los pantalones y con esas camisas tampoco puede entrar. Digo, yo sabía lo que hacía, me iba a mi casa, me traía una maleta, la abría allí y digo, ¿qué me pongo? Que parece, que me parece apelar yo de cambiar medio. Vamos a ver. Digo, y ya mojé, le dije la última, digo, si le hubiese una pregunta, digo, el sábado que viene, ¿qué haces? Dice, ¿para qué? Digo, para que te venga al centro comercial conmigo. Vamos, vamos, que son cosas importantes. Pero sí que tengo que decir algo, sí que tengo que decir algo que no es todo malo en mi vida en el sentido de que de que no, la vida no te sonríe en el amor, pero sí que hay alguien que me sonríe y ese es mi sobrino Carlito, como estaba hablando antes de los niños. Mi sobrino Carlito, niño de cinco años, lo que pasa es que mi sobrino nacido con un pequeño problema, es sordomudo, pero no deja de ser un hijo de puta también. Ya os lo digo yo, este día del cumpleaños mi madre no se ha enterado con el niño sordomudo salía allí con el pato y dice, Carlito, sopla las velas. Carlito, que soplen las velas. Maricarme, este día me ha pasado algo. Mira, 17 veces le tuvimos que pasar con el pequeño, y hasta que no sacamos los regalos lo entendió. Mi madre, el niño es la primera, lo que pasa es que como somos de sangre andaluza pues siempre está muteando a la abuela, mira. El niño empezó a llenar regalos, que si pelotas de plástico, que si pistolas de fuente, que si la equipación de la guardia civil. Y digo mi coñada, y digo, ¿esto es en el niño que dice que es mayor que quiere esa guardia civil? Y digo, ¿eso por qué? Porque dice que lo principal ya lo tiene. Que hace el ser sordo, pero que ahora va a describirlo para entender toda la primera. La que no lo entendió la primera fue mi día, Maricarme, otra que no se entera ya. Pues no coges y nos presenta en el cumpleaños con un perro lazarillo. Que de poquita digo, que te hemos dicho más de mil veces que el niño es sordo, mudo. Pues si a mí siempre me está diciendo que el niño no me pone ni ver. A ver, el niño va a un colegio especial a aprender el lenguaje de signo y al leer los labios el último día de colegio fui yo a buscarlo. Llego allí y digo, Carlito, ¿cómo va el colegio? ¿Sabes lo que me respondió el grido? Y yo a la profesora, yo tengo que decir que está contento que está enfadado, que si no, pero no, este niño te está respondiendo lo que tú le has preguntado. Tú no le has preguntado cómo va al colegio. Y yo digo, sí, este niño te está diciendo que con los recortes le están jodiendo y que está hasta los huevos. Y a los políticos en general, que le den. Y digo, y lo de la saldada, eso que te lo estaba diciendo el catalán, ¿sabes? ¡Muchas gracias, familia! ¡Muchas gracias, Villena! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!